Bienvenidos a la Academy Challenge. En el día de hoy, dos parejas intentarán hacerse con la victoria. De un lado, Julio Insa y José D'Amén Arguez. Del otro, Fran Navarro y Adri Gómez. ¡Que comience el juego! ¡Vamos, José D'Amén! ¡Tírale esa, eh! ¡Qué guay! ¡Esa es tu verdad, José D'Amén! Mira qué seguro eres, tío. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Pachela! ¡Vale, Pachela! ¡Vale! 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 Tres puntitos, eh. ¡Vale! 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 ¡Ay, qué lástima! ¡Qué lástima! Si va las del medio lo está haciendo muy mal, eh. ¿Por qué? Porque se pone muy en diagonal. ¿Ves? ¡Uy, qué suerte, tío! ¡Uy, qué suerte! Se entró, eh. Cuatro, tres, tío. Tienes uno. Bueno, 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 bueno. Esto resta puntos, ¿no? ¡Vamos, Torito! ¡Vale! 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 ¡A la autovía, Leni! ¡Grande! ¡Ojo! ¡A la primera, eh! ¡Grande, Torito! ¡Ya está! ¡Ahora a disfrutar! ¡A disfrutar! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, se ha ganado esa mala, no, la verdad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡O sea, mejor! ¡Vamos, eh! ¡No, ya está ya! No, ya está ya. ¡Estás a otro nivel, Toro! ¡Gracias!